Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a este pequeño devocional que queremos hacer a través del Ministerio de Palabra de Vida en la República Dominicana. Me presento, como siempre, mi nombre es Uriol López, yo soy de Barcelona y tengo el privilegio de esta mañana, esta tarde o esta noche, siempre digo, dependiendo la hora que me estés escuchando, de poder leer la Palabra de Dios, de poder leer concretamente hoy Proverbios capítulo 22, versículos del 17 al 29. Así que si quieres acompañarme en la lectura de esta mañana, vamos a estar leyendo estos versículos y luego vamos a hacer una pequeña reflexión de lo que el Señor nos tiene que enseñar durante el día de hoy. Y dice así Proverbios capítulo 22, versículos del 17 al 29. ¿Acaso no te he escrito tres veces con consejos y ciencia? ¿Para hacerte saber con certidumbre las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar la palabra de verdad a los que te enviaron? No robes al pobre porque es pobre, ni oprimas al desdichado en las puertas de la ciudad, porque Jehová juzgará la casa, las causas de ellos, y despojará de la vida a quienes los despojen. No te unas al iracundo, ni te acompañes del irascible. No sea que aprendas sus costumbres y pongas trampas a tu vida, a tu propia vida. No seas de aquellos que se comprometen, de los que salen fiadores de deudas ajenas, si luego no tienes con qué pagar. ¿Por qué habrán de quitar tu cama de debajo de ti? No remuevas los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Has visto a un hombre cuidadoso en su trabajo? Delante de los reyes estará, no delante de la gente de baja condición. Y bien, vemos en este libro de proverbios, es un libro muy interesante, donde, como ya su propia palabra dice, nos enseña proverbios, nos enseña verdades que podemos aplicar en nuestra vida. Ahora, muy interesante cómo empieza este versículo, ¿no? Diciendo este preciso versículo 17, cuando empezamos la lectura, diciendo Ahora, mira, cuando hablamos de sabiduría es importante entender este concepto de la sabiduría, porque quizás a veces podemos caer en la tentación o quizás en el desconocimiento de pensar que la sabiduría de la que nos habla la palabra de Dios es exactamente la misma sabiduría que nos puede ofrecer el mundo. Ahora, la sabiduría que el mundo nos puede ofrecer no es más que pensamientos completamente creados y generados por el propio ser humano, el cual carece muchas veces de fundamento. La sabiduría actual es muy diferente a la sabiduría antigua. Es más, lo que nosotros entendemos por la sabiduría a día de hoy es como una verdad, como una verdad profunda, y esa verdad profunda ha ido cambiando a través del tiempo. Tenemos grandes pensadores en la historia, los cuales lanzaron verdades sabias, las cuales han ido cambiando durante la historia. Pero aquí cuando Proverbios nos habla de la sabiduría, nos habla de una sabiduría completamente distinta. Si bien la palabra es la misma, esta sabiduría proviene de Dios. Esta sabiduría yo no la puedo adquirir por leer más libros, por escuchar más gente, sino la puedo adquirir cuando yo leo la palabra de Dios o cuando escucho o leo gente que utiliza referencias bíblicas. Porque esta sabiduría no viene del mundo, sino que viene de Dios. Entonces, cuando yo estoy escuchando la sabiduría de Dios, cuando aquí nos está ya animando en este versículo 17 a empezar a escuchar la sabiduría, a aplicar esa sabiduría en nuestro corazón, lo que está diciendo el texto es, escucha lo que Dios te tiene que decir cada día y aplícalo en tu vida. Porque esta sabiduría es la que verdaderamente hará que tu vida vaya bien. Esta sabiduría será la que verdaderamente traerá buenos frutos en tu vida. Y nos podríamos ahora meter en el texto y empezar a desmenuzar una por una cada una de estas lecciones sabias que nos está dando el texto. Pero te animo primero de todo a que puedas hacerlo ahora tú en tu tiempo devocional, quizás de una forma más personal. Pero es muy interesante que puedas investigar y rascar un poco en cada uno de estos puntos, ¿no? Quizás podríamos adentrarnos en el del versículo 22, no robes al pobre porque es pobre, ni oprimas al desdichado de las puertas de la ciudad. Quizás algo completamente lógico para nosotros a día de hoy, pero completamente ilógico en días anteriores. Vemos como la palabra de Dios sigue siendo a día de hoy lo que necesitamos aplicar en nuestras vidas, lo que necesitamos adquirir de parte de Dios para poder tener una vida con fruto y con abundancia. Yo no puedo pretender saber qué es lo que me deparará el futuro, saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Si yo no me agarro a estos versículos de proverbios y empiezo a aprender y a desmenuzar qué es lo que el Señor me tiene que enseñar en cada uno de estos versículos. Espero que ahora en tu tiempo devocional puedas ver estas palabras y estos versículos desde otra perspectiva, ya no como cosas que tengo que leer y punto, sino como esas palabras de sabiduría que no provienen del hombre, sino que provienen de Dios. Nunca nos olvidemos que la palabra de Dios es muy diferente a cualquier otro libro. La palabra de Dios, como dice su propia palabra, es inspirada por Dios. Y por lo tanto, tú ya no estás leyendo palabras escritas por una persona humana, sino que estás leyendo las palabras escritas directamente por el Dios creador del mundo. Te animo ahora a que sí, que puedas pasar un tiempo personal con Dios y que puedas leer y desmenuzar cada uno de estos versículos y puedas aplicarlos a tu vida para poder hacer de esa sabiduría tu forma de vivir. Espero que tengas un día precioso y que puedas disfrutarlo de la mano de Dios escuchando su palabra. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.